Mi Mujercita Me toca pelarla a mi, igualito que la papa Pélame la yuca, mi amor que te pasa Si es que está maluca, yo voy por otra casa Pélame la yuca, mi amor que te pasa Si te pones brava, yo voy por otra casa Ella se puso tan brava, que por poquito me mata Porque fui a pelar la yuca, con el amor de la tomasa Entonces pa' que me dice, pélame la yuca Rafa Yo le digo como no, si usted la lava y la raja Pélame la yuca, mi amor que te pasa Si es que está maluca, yo voy por otra casa Pélame la yuca, mi amor que te pasa Si te pones brava, yo voy por otra casa Pélala, pélala, pélala Pélame la yuca, mi amor que te pasa Si es que está maluca, yo voy por otra casa Pélame la yuca, mi amor que te pasa Si te pones brava, yo voy por otra casa Y apelar la yuca, con los hijos Música